Mensaje de Arcángel Miguel No llores ante aquello que ya fue. Pertenece al pasado y no volverá más. Suelta. Honra tu pasado. Honra tu presente. Y confía en que si algo se va de tu vida, lo hace para liberar espacio a algo nuevo y hermoso que nacerá en tu experiencia de vida. Recuerda que eres tú quien escribe su historia. Recuerda que tus pensamientos de hoy están creando tu mañana. Tienes dos opciones. Vivir en el amor y descubrir que cada situación está ahí para tu evolución o vivir paralizado por el miedo, quejándote sin avanzar, bloqueado. Enfócate en el amor, las bendiciones y los éxitos en tu vida. A veces es mejor soltar y dejar ir. Vive en conciencia, en compasión, en amor y gratitud. Tú tienes el poder de hacer cambios positivos en tu vida, para tu planeta y para los seres que te rodean. Este es el momento. Se luz. Sonríe. Namasté.